Ahogado en mi padecer, ¿por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer, sin reto vos me lo has dicho ¿Para qué quiero la vida, si no tengo tu cariño? Entre cantina y cantina, ando ahogado en el vino Ahogado en mi padecer, ¿por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer, sin reto vos me lo has dicho Mientras entrando por ti, ando borracho de amor Desde que no estás aquí, ando perdido en el vicio Botellas de Remi Martín Tranquila, aroma y bucana Paso mis noches sin ti, brindando con mi dolor Queriendo verte y por ti, mis desvelozos no se acaban Compadecete de mí, que ando borracho de amor Y mi pobre corazón, estar sin ti ya no aguanta Botellas de Remi Martín Tranquila, aroma y bucana Tranquila, aroma y bucana Paso mis noches sin ti, brindando con mi dolor Queriendo verte y por ti, mis desvelozos no se acaban Compadecete de mí, que ando borracho de amor Y mi pobre corazón, estar sin ti ya no aguanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!